La remada se hace a lo largo de estos años, donde se peleó por la limpieza del riachuelo. Y a lo largo de todos estos años uno puede comprobar esa limpieza. Las primeras remadas eran remadas con el río totalmente suce, lleno de basura. Hoy por hoy se puede comprobar los avances que se lograron en esa limpieza. La idea es continuar hasta que realmente tengamos un riachuelo totalmente limpio y saneado. Esta remada, que es la octava, son parmos de acá, desde el Club Puerto Madero, hasta el Club Regata de Avellaneda, haciendo una parada en la Vuelta de Rocha. Me parece una cosa bárbara porque genera mucha concientización. Nosotros tratamos de que la gente entienda que el riachuelo no es nada más que de los que tienen que limpiarlo, que son los funcionarios, sino de los otros, también los que los ensucian al riachuelo. Entonces es de todos esto y todos tenemos la obligación de hacerlo. Si con esto generamos que no tiren basura, que no tiren botellitas de plástico, bueno, misión cumplida. ACUMAR es un ente creado por ley, es un ente autárquico y autónomo, que realiza las obras de cumplimiento del PISA, del Programa Integral de Saneamiento Ambiental, que le indicó la Corte, que presentó, mejor dicho, a la Corte y la Corte aceptó, cuando el fallo Mendoza. Así que, bueno, nosotros estamos cumpliendo los pasos. El propio presidente de la Corte, el año pasado, cuando abrió una de las audiencias públicas, dijo, sabemos que se ha avanzado mucho y hay que seguir avanzando. Bueno, los demás dicen otras cosas, pero nosotros sabemos que hemos avanzado mucho y que estamos en un 50% aproximadamente de lo que es el saneamiento del riachuelo. Hoy es como una fiesta anual que se hace, que venimos trabajando, yo te digo porque lo vengo haciendo desde hace 8 años, antes de estar en ACUMAR inclusive, y que es un día muy especial, que es el día que se conmemora, digamos, de alguna manera poner en valor el riachuelo, trabajar sobre la idea de que alguna vez este río fue un río vinculado al deporte, al remo, a los clubes de remo, al origen del remo en la Argentina, y poder ver anualmente, o sea, todos los que participan año a año ven los cambios que se producen en este tramo que recorremos hasta el Regata Sabellaneda. Es decir, la gente ve que se han sacado los barcos que estaban varados a lo largo de la ribera, la gente ve cómo se han recuperado los caminos, la gente ve cómo se recuperaron todos los bordes del río, la gente va a ver cómo se está trabajando en la recuperación del viejo transbordador de la boca, que el año que viene cumple 100 años y que se va a inaugurar a través de una tarea de Estación de Vialidad Nacional. Van a ver nuevos murales que se han hecho artistas al haber al río, la escultura del coloso del riachuelo, van a ver la recuperación de muelles, van a ver la estación de monitoreo, van a ver un edificio muy bonito al lado del Club Regatas Sabellaneda, que se está recuperando un edificio antiguo de ladrillos parecidos a estos de aquí de Puerto Madero, donde se va a establecer la carrera de ciencias ambientales de la Universidad de Avellaneda. Es decir, miles de pibes que van a ir a estudiar ahí una carrera ambiental, o sea, van a ser los gestores y los que mejores van a cuidar o nos van a ayudar a cuidar todo lo que es el río. Entonces, un poco lo que busca la remada es poner de manifiesto eso y que todos podamos participar de algo que queremos que un día sea todos los días o se pueda hacer cuando querramos y no excepcionalmente una vez al año, porque las condiciones del río así lo permitan. Estoy acá como vecino de Avellaneda, básicamente porque durante muchísimos años me tomé el colectivo, pasé por encima del riachuelo y creí que eso era algo que no se iba a resolver en la historia. Hoy, después de ya ocho años de trabajo, quiero ver con mis propios ojos cuáles fueron los avances que sé que hay muchos en lo que es la cuenca del riachuelo. A veces, con esta cuestión de cierta popularidad y este mensaje que puedo transmitir en este momento, ayuda tal vez al vecino que lo vea a concientizar de que este trabajo debe seguir adelante y que debemos exigirle a los funcionarios de turno, a quien esté llevando adelante esto y quien lo lleve en el futuro, a que esto se concrete definitivamente y como se concreta acá en el riachuelo, que se concreta en el resto de los lugares que sufren una realidad similar como esta. Así que esa es la razón por la que estoy, por vivir en un Buenos Aires muchísimo mejor que poco a poco así está sucediendo.